Reunión de presidentes electos en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo El pasado 2 de septiembre se reunieron en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo 14 presidentes municipales electos de la región de Los Altos de Jalisco Jesús María, Arandas, San Ignacio, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, entre otros Cleofás Orozco, presidente electo del municipio de San Ignacio Cerro Gordo Dice que el motivo de esta reunión es debido a una junta que tuvieron en Guadalajara Donde estuvo la Secretaría del Medio Ambiente y el tema fue referente al vivero regional que se encuentra en el cerro Esto con la idea de que los presidentes reunidos hagan presión ante el gobierno federal para bajar recursos y activar el vivero En sí lo que es el vivero regional está prácticamente abandonado Y la idea es que los 15 presidentes municipales que estamos aquí presentes vamos a hacer la presión Para que a través de un programa del gobierno federal y del gobierno del estado Bajar recursos y activar lo que es el vivero regional Y poder sacar todas las plantas de ornato y los árboles de la región para poder satisfacer a los municipios de la zona de Los Altos de Jalisco Las personas que asistieron a esta reunión dieron un recorrido a las instalaciones del vivero regional y continuaron con una convivencia Yasmín Jiménez para Cuarto de Guerra